¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo un video demasiado especial para mí y es que ustedes se dieron cuenta que tuve una revelación hace como tres videos atrás que hicimos un video de primeras impresiones y ahí encontré un labial mate de la marca Tonos que ustedes me recomendaron y yo quedé pasmada completamente, lo empecé a usar todos los días y fue una obsesión desde el primer momento así que me comuniqué con la gente de la marca Tonos y ellos fueron demasiado generosos conmigo, me mandaron toda la colección para hacerle una reseña en este canal que será esta reseña y me mandaron cinco labiales adicionales para hacerles un sorteo, así que estén pendientes porque en la mitad del video o al final del video les voy a decir las reglas del sorteo y cómo se participa y cuáles serán los premios, así que como les digo quédense hasta el final del video pero yo sé que este video va a ser un poquito largo porque lo voy a hacer lo más completo posible, así que sin más preámbulo vamos a empezar y vamos a empezar hablando de la fórmula, la fórmula de estos labiales es un poquitito seca, o sea es como más tirando a la sensación de polvo que a la sensación de crema es bastante, bastante sequita pero por lo mismo es muy resistente al tiempo, o sea dura mucho y también es libre de transferencias ya sea que ustedes vayan a dar piquitos, vayan a comer algo o se vayan a meter la vez su queda de la vida este labial no se les va a quitar por lo mismo que les digo que se agarra, o sea es como si se prendieran los labios y se agarrara de ahí y ya no se quisiera soltar a mí me gustan muchísimo y hablando de la pigmentación es una cosa espectacular porque ustedes solamente necesitan sacar una vez el palito del aplicador pasarlo una sola vez y ya está, tienen cubiertos los labios, no se transparenta, no van a ver el color de sus labios naturales y eso es algo que la verdad a mí me encantó de estos labiales porque no hay que construirlos, no hay que quedarse mucho tiempo con ellos solo se aplican súper fácil y ya y el acabado me parece supremamente hermoso pero como les digo la fórmula tiende a ser sequita, o sea que requiere una preparación antes de ponerse los labiales o bueno no es como que la requiera pero si se ven mejor cuando ustedes preparan los labios como todos los labiales mate realmente, si ustedes tienen los labios en un estado un poquito malo no se les van a ver muy bonitos porque no son labiales hidratantes sino que son labiales mate, o sea que son sin hidratación entonces lo que ustedes tienen que hacer es regalarle un poquitito de hidratación antes a sus labios así que van a exfoliar y van a ponerse un hidratante labial, si quieren no lo tienen que remover, eso no altera la fórmula para nada y encima se ponen los labiales y ya les va a quedar un acabado supremamente bello y muy muy cómodo y hablando de comodidad, mientras ustedes pongan una capa del labial se va a sentir como si no tuvieran nada es una cosa muy cómoda, a mi me gusta muchísimo y ya lo han probado mi amiga Vivi y mi hermana Lina y ellas también creen que es un labial bastante cómodo, o sea es que como solamente necesita una capa y la capa es tan delgadita pero tan pigmentada, no sientes incomodidad en los labios o sea no sientes casi nada en los labios y realmente a mi esa sensación me gusta de no sentir como que tengo una pasta rara ahí sino que se siente, se siente bien y mis amores para hacerles la comparación traje un labial que de pronto ustedes ya conocen y ya han comprado y son los de la marca Vogue en su línea colorísimo labial líquido mate y les voy a decir la comparación de fórmulas, de precio y de todas esas cositas respecto a la fórmula, estos los de Vogue son un poco más hidratantes pero por lo mismo no tienen tanta duración como los de acá, o sea sí duran pero son más propensos a quitarse en la parte de adentro de los labios y en cambio estos sí se agarran bien bien fuerte a los labios y duran mucho más yo diría que duran más o menos el doble de los de Vogue así que si a ustedes les interesa la duración yo me iría un poquitito más por los labiales de tonos respecto a la pigmentación los dos tienen muy buena pigmentación pero siento que los de Vogue de pronto requieren un poquitito más de construcción o sea sí se puede ver un tris el color de tus labios no con este tono sino con el clarito que se llama amapola y con el oscuro pero realmente o sea es algo un poquito inconsistente en la parte de Vogue porque hay unos muy pigmentados y otros que necesitan dos capitas pero se ven súper bien y no es algo del otro mundo, o sea no es anormal que haya que construir un labial pero estos creo que en la facilidad de uso sí se llevan un punto porque no sé, o sea con una capa ya, una sacadita del aplicador ya en cambio para estos uno necesita sacar una vez para el labio de abajo volver a meter, volver a sacar y hacer el labio de arriba entonces tienen un poquito más de tiempo, son igual súper lindos pero tienen un poquito más de tiempo y yo recomendaría en ese sentido el de tonos y ahora sí respecto a lo que nos interesa básicamente a todos el precio este labial y este labial tienen una diferencia de precio bastante bastante grande los de Vogue están aproximadamente en 7 mil pesos y los de tonos están entre 18 mil y 20 mil pesos lo que quiere decir que este labial de tonos es un poquito más del doble de costoso que el de Vogue pero les voy a decir por qué eso a la final no importa porque si nos ponemos a analizar el contenido, la forma de aplicación y la pigmentación realmente están empatados este labial de Vogue cuenta con 5 mililitros de producto y este labial de tonos cuenta con 9 mililitros de producto así que aquí van a encontrar más producto pero no es el doble de producto y aquí viene el, como la parte chévere y es que de acá van a necesitar más producto o sea, necesitan meter varias veces el aplicador y a veces necesitan construir un poquito el labial así que van a utilizar más cuando utilicen los de Vogue y con los de tonos con una sacadita del aplicador pueden cubrir el labio de abajo y el labio de arriba perfectamente así que si hablamos de precio están más o menos empatados y ahora sí, algo que yo le criticaba demasiado a Vogue y es que no tienen una línea de colores muy amplia o sea, tienen varios colores no recuerdo en este momento cuántos son y son colores súper súper lindos pero son colores muy locos de hecho, fui a Crica con mi tía y íbamos a comprar labiales de Vogue pero ella quería labiales nude o labiales más neutros para llevar al trabajo y cosas así y realmente los labiales de Vogue son labiales más impactantes son colores más locos y ustedes no van a encontrar un rango de tonos como más neutralitos, más suavecitos para usar en cambio en el rango de tonos hay 15 colores completamente diferentes y hay un montón de colores nude ustedes pueden escoger el nude que más les guste que más les vaya con su piel hay un montón de opciones y también hay opciones fuertecitas para las que sean más arriesgadas pero me encanta que tengan esa gama tan amplia de colores como más neutrales como más usables por decirlos así entonces yo creo que en gama de colores también gana la marca TOROS y ya para finalizar la parte del comparativo la verdad no encontré colores que sean dupes entre ellos o sea no hay nada que sea igual entre ellos de lo que yo tengo por lo menos en mi colección así que les voy a mostrar algunas comparaciones ahorita pero realmente no son colores iguales ahí solamente pueden ver la comparación en la pigmentación como les digo son swatches de una sola pasada y realmente en tonos no tengo ningún dupe y ahí la decisión de ustedes si comprar el uno o el otro tendría más que ver con la fórmula y el acabado y la duración porque realmente no sé siento que los dos tienen como sus cositas positivas y yo creo que no sé a mí me gustan los dos prefiero los de tonos pero me gustan los dos y ahora sí hablando de duración los clips que van a ver ahorita son del mismo día que me puse la base de Dolce Bella así que van a ver el mismo maquitaje pero me apliqué el labial a las 11 de la mañana y pude estar comiendo y tomando agua normal o sea como los snacks de la mañana y no pasó nada no se transfirió no se quitó no pasó absolutamente nada fue como si no hubiera hecho nada con mis labios a la hora del almuerzo se quitó un poquititito en la parte interna de los labios porque obviamente el almuerzo tiene un poquitito más de aceite y eso que no era un almuerzo aceitoso realmente sería como el aceitito que esté en las papas y en el arroz que es como, no sé siento yo que lo normal ese día comí atún con tomate creo y me fue supremamente bien con el labial y ya llegada la tarde me lo quité a las 4 de la tarde así que lo tuve por 5 horas estaba igual que cuando lo que le pasó en el almuerzo o sea lo único que se le quitó en el día es lo que se quitó en el almuerzo y ya si no hubiera almorzado o si hubiera seguido comiendo snacks o si hubiera almorzado algo que no tuviera grasa realmente ustedes no verían ninguna diferencia en las 5 horas pero obviamente somos humanos y comemos así que si comemos algo con poquita grasa nos va a durar todo el día y si comemos algo con mucha mucha grasa obviamente se van a quitar y hablando de quitar son muy fáciles de remover con un removedor bifásico o algo que tenga algún tipo como de aceitito o algo así son fáciles de remover y eso lo agradezco mucho porque ahorita van a ver los 15 swatches de los tonos que hay y es que los hice el mismo día así que estarme poniendo y quitando, poniendo y quitando fue un sufrimiento pero son tan fáciles de quitar que eso me arregló la vida muchísimo porque tenía miedo de que tuviera que estar estregándome mucho los labios entre cada aplicación pero eso realmente no pasó y se quitaron fácil y ahora sí, pasando a los swatches de los labios el primer tono se llama Pink Quartz y es un nude muy, 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 muy desnudito o sea, es algo como que es muy similar al tono de mi piel y la verdad yo creo que con un ojo ahumado se vería demasiado espectacular al principio no me gustó porque me sentí muy pálida pero entre más me veía con el labial puesto más me empezó a gustar y la verdad ahora sí me gusta muchísimo el siguiente tono es el tono nude y tiene un subtono como duraznito como naranjocito siento que no me cuadra muy bien con mi tono de piel pero creo que a otra persona que le gusten ese tipo de subtonos se le va a ver súper, súper lindo y lo mismo me pasó con el tono peach es muy naranjita y a mí los tonos naranja como que no me van con mi piel no sé por qué siento como que no me lucen mucho pero el tono en sí es un tono súper, súper bonito así que si a ustedes les gustan este tipo de colores ese tono está genial y ahora vamos con la sección que realmente me mata, me enamora es una cosa hermosísima y vamos, no sé, es una sección como más rosadita más malva y eso sí que me llama a gritos el siguiente tono es sandstone y la verdad me fascina ese fue uno de los primeros que empecé a usar así a lo loco ese fue uno de los que yo les mostré en instagram porque de verdad me enamoró completamente se ve como tan sexy no sé, es como grisáceo a mí me encantó el siguiente tono es rosy nude y es muy parecido a sandstone pero no tiene ese tono café como ese subtono café sino más bien un subtono rosadito y es un poco más usable pero es igual de sensual es igual de hermoso el siguiente tono es deep pink y es uno de mis favoritos también porque se ve espectacular en los labios es como un tono barbie que a la vez no es barbie yo no sé, a mí me encantó el siguiente tono se llama rosewood y es un rosadito bastante clarito creo que no me va muy bien con mi tono de piel no mentira o sea no es mi tono de piel es como mis gustos no está tanto en mis gustos me gusta más el anterior pero si a ustedes les gustan los rosados así bien bien barbie y bien hermosos ese color les va a gustar el siguiente tono es fucsia rose y es una cosa hermosa es muy parecido a magenta purple el primero que me enamoró pero es más rosadito o sea tienen una similitud pero es mucho más rosadito es muy hermoso de usar en los labios o sea es un color que le queda bien a todo el mundo yo creo que le queda bien a todo el mundo es un color divino, divino, divino el siguiente tono ese fue el que empezó esta locura es magenta purple me encanta me fascina me enloquece y la verdad le queda muy bien a muchos tonos de piel como les digo lo han usado mi roomie y mi hermana y a las dos les queda divino y mi roomie es mucho más clarita que yo y mi hermana es un tris más oscurita que yo así que realmente creo que ese color es bastante, bastante universal el siguiente tono es un tono demasiado vivo demasiado loco la primera vez que me lo puse dije como wow yo no podría salir con algo así y después me lo puse más y más y más y como vieron lo usé el día de la prueba y me enamoré completamente de ese tono y realmente después me lo puse otra vez porque es que es un color que te hace sentir como muy muy verano muy divina no sé es un color muy vivo y muy lleno de energía el siguiente color es rumba red y realmente tiene un tono naranjocito un subtono naranjocito así que por lo mismo no me mato tanto como los otros tonos que pasamos pero es un color súper lindo si a ustedes les gustan ese tipo de colores más naranjocitos es como bien vivo y bien lindo pero yo creo que como que con mis gustos no va muy bien el siguiente tono es brick red o rojo ladrillo y es una cosa hermosa cuando yo vi en los tarritos dije ese color le encantaría a mi abuelita y no me lo imaginaba en mis labios y cuando me lo puse me sentí tan sensual que yo me tragué mis palabras por completo me encanta me fascina ese color se ve demasiado demasiado lindo es como un rojo pero más más tranquilo como más calmadito a mí me encanta el siguiente tono es otro de mis favoritos yo sé que les estoy diciendo que hay muchos de mis favoritos pero voy a manejar el rango como con estrellitas tres estrellas para mis ultra favoritos y dos estrellas para mis favoritos normales pero garnet es un color hermosísimo cuando mi tía estuvo aquí de visita fue del color que se enamoró y es el color que me dijo que le enviara a su casa porque es que le gustó muchísimo y es el que estoy usando ahorita para esta reseña es un color muy divino o sea es que se ve muy lindo la piel no es demasiado fuerte no es demasiado calmado es como si fuera el color de tus labios pero mejorado el siguiente tono es red party o rojo fiesta y es un color rojo muy tradicional muy hermoso la verdad ese clip es mi clip favorito porque me sentía tan sensual con ese labial rojo que no pude evitar compartirlo en facebook compartirlo en instagram es una cosa demasiado espectacular ese color me tiene matada por completo y finalmente tenemos el tono marsala y este es el único color que tiene un tris de problemitas en la formulación y es de lo que les quería contar este tono requiere que ustedes lo construyan pero es el único en toda la colección que requiere que ustedes lo construyan un poquito más y que le tengan un poquitito más de paciencia a veces me sale super bien a veces la aplicación no me sale tan bien para este video no me salió así perfecta pero ustedes me vieron en los videos de instagram y se veía divino 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 ese color es demasiado hermoso es como un color vino es super rojizo es una cosa demasiado bella ustedes saben que a mi me gustan los colores así oscuros y bien llamativos a mi me gusta muchísimo pero como les digo requiere un trisititito más de trabajo y bueno mis amores ya llegamos al final de esta reseña lo que significa que llegamos a la parte del sorteo la verdad estoy demasiado feliz de que me hayan mandado 5 labiales para sortear o sea esto es una cosa muy 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 espectacular y voy a dividir este sorteo en dos partes o sea que alguien se va a llevar dos labiales y alguien se va a llevar tres labiales y la idea de este sorteo es que podamos hacer algo aquí en el canal por youtube y que podamos hacer algo también en instagram que estoy muy activa en instagram no pongo muchas publicaciones pero en historias les estoy mandando historias todos los días con productos que me gustan así que voy a hacer el concurso por allá la mitad del concurso por decirlo así si ustedes quieren ganar aquí en youtube lo único que tienen que hacer es uno estar suscritas al canal y dos dejar un solo comentario aquí en la sección de comentarios y listo no tienen que hacer nada más es algo demasiado fácil el premio del concurso en youtube serán dos labiales y el premio del concurso en instagram serán tres labiales así que para participar en instagram también es una cosa demasiado fácil y lo que tienen que hacer para participar por instagram es primero seguirme a mí después seguir a la marca tonos para que ustedes puedan ver el resto de productos que ellos tienen para ustedes y lo último dejar un solo comentario en la fotico que les voy a poner que va a ser esta fotico que está apareciendo por aquí esa es la foto del sorteo solo tienen que dejar un comentario ahí seguir a tonos seguirme a mí y ya es una cosa demasiado demasiado fácil y se pueden llevar tres labiales si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí abajo porque vienen unos videos espectaculares tengo programadas siete semanas de videos y voy a hacer dos videos a la semana así que esto se va a poner demasiado demasiado bueno y no te lo puedes perder suscríbete porque vienen reseñas de marcas colombianas viene la reseña de la base de la marca Tiza que ustedes me pidieron muchísimo yo ya la pedí y estoy esperando a que me llegue así que vamos a tener reseña de esa base también y vamos a tener las clases de cómo empezar un canal de YouTube les va a hacer varios videos con mucha profundidad para que ustedes puedan crear su canal y crecer sus canales y que todo sea muy 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 hermoso y podamos hacer una comunidad de amigas YouTubers por aquí así que como les digo suscríbanse y no se pierdan nada de lo que se viene y mis amores espero que este video les haya gustado muchísimo yo amé hacer este video amé tener la oportunidad de swatchear tantos labiales y ahora tengo demasiados labiales para hacer recreando y ahorrando ustedes saben que yo amo el recreando y ahorrando pero no tenía labiales así variados y ahora ya los tengo y soy demasiado feliz recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao